Hola, hola amigos, muy buenos días. Hoy tenemos un departamento espectacular en Centro Zabaleta. La ubicación está privilegiada. Estás en la recta y Zabaleta. ¿Quieres conocerlo? Hola, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Tienes acceso directo a tu departamento con tu tarjetita? Les muestro su próximo departamento. Es esta hermosa y funcional cocina que ya te incluye estos cuatro banquitos. ¿Qué me dicen? Del cuarzo. Estos brillitos a mí me encantan. Monomando flexible. ¡Tarán! Vean el tamaño de su refrigerador. Y en la parte de abajo es el congelador. Microondas. Justo aquí, debajo de mí, tienes más área para guardar muchos, muchos, muchos trastes. Tu campana, tu estufa, el detalle de esta hermosa cava. ¿Listos para colocar el cuarto de lavado? ¡Vean! Solo le falta que tú coloques tus máquinas. Esta puerta que está aquí, detrás de mí, es el acceso por si quieres subir en las escaleras. Una mini bodega. Y ahora, quiero que se enamoren de estas hermosas vistas en sus recámaras. Pero antes, les comento que este hermoso departamento está semi-amueblado y también va a incluir este hermoso comedor. Las pinturas, los cuadros que ustedes ven, es de una famosa pintora que su nombre es Irasema. Amigos, ¿qué me dicen de estas hermosas y espectaculares vistas que van a tener desde su balcón privado? Esta es la recta a Cholula y justo aquí tienes la calzada Zabaleta al lado derecho y al lado izquierdo. ¿Ya les ubiqué dónde estamos? Continuamos con sus recámaras. Venga. Esta es la recámara secundaria. Y chécate nada más esta hermosa vista que vas a tener todos, todos los días. Te comento que los cristales son acústicos. Te incluyen tu cama matrimonial, tus lámparas, el hermoso detalle de estos, los espejos. Todo este espacio es tu clóset. ¿Qué me dices? Yo aquí estoy viendo la pirámide. Y ahora vamos para que conozcas un baño completo. Adelante. Y ahora vas a conocer tu recámara principal. Ven. Enamórate de esta hermosa vista. Allá al fondo está la iglesia del cielo muy famosa aquí en Puerto. Enfrente tenemos la zona de Antilópolis. Tu recámara principal, como siempre, cuenta con un baño completo. Quiero que sigas observando los hermosos cuadros con los que vas a contar ya con tu decoración. Adelante. Esta área es tu clóset. Aquí del lado derecho tenemos un espejo muy, muy grande donde te puedes arreglar todos los días. ¿Qué te pareció? Vengan. Te voy a comentar otros generales de tu nuevo departamento. Es un departamento que mide 120 metros cuadrados. Vas a contar con dos cocheras. Tu estacionamiento es subterráneo. Y el precio de este hermoso departamento es de 3.250.000 pesos. Tal cual lo viste amueblado. ¿Quieres conocerlo físicamente para que te enamores de él? Llámame al 2222-1702-29. Lluvia Ramos. Gracias.